Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con los cuartos de final de la Europa League El Inter de Milán eliminó dos goles por uno al Leverkusen con goles de Varela al minuto 15 y Romelu Lukaku al minuto 21 que Herbertz descontó tres minutos después pero no fueron suficientes Manchester United logró sacar la victoria ante el Copenhague Al minuto 95 de penalti, Johnson, arquero del Copenhague, fue el jugador del partido deteniendo 13 disparos de los Diablos Rojos El día de hoy se enfrentará el Wolves ante el Sevilla de la Liga Española ¿Crees que Raúl Jiménez consigue el pase a semifinales con el Wolverhampton? Te leemos en los comentarios Hablando de Raúl Alonso Jiménez, Andrea Pirlo, nuevo director técnico de la Juventus ha pedido el fichaje del delantero mexicano para reforzarse de cada a la siguiente temporada Jiménez la está rompiendo en grande con el Wolverhampton de la Premier League y podría ser traspasado a Juventus a cambio de una cifra que ronde los 70 u 80 millones de euros a petición de Pirlo Toda esta y mucha más información la puedes encontrar en la nueva aplicación de OneFootball Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video Tras la salida de Mauricio Sarri de Juventus se ha empezado a especular con el futuro de Paulo Dybala En Italia aseguran que el Real Madrid hará una oferta por él la cual rondará en los 50 millones de euros más un jugador como puede ser el de James Rodríguez, Isco o Lucas Vázquez De lo contrario el precio se acercaría a los 100 millones de euros Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que el Real Madrid necesita a Paulo Dybala? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video Ya es oficial, Takekubo vestirá la camiseta del Villarreal la próxima temporada El jugador japonés del Real Madrid saldrá a préstamo al submarino amarillo por una temporada y sin opción de compra El Manchester City está en camino a lograr una cifra récord en la historia de la Champions League Si gana el torneo por primera vez en su historia el equipo inglés podría ganar 131 millones de euros en televisión y premio si logra el título más codiciado de Europa Sería un aporte económico bastante bueno para los fichajes que espera hacer el City este verano Todivo, jugador del Barcelona cedido en el Everton ha rechazado una oferta del Benfica no quiere marcharse a una liga de bajo nivel y espera permanecer en la Premier League o regresar a la liga Incluso estaría dispuesto a ir a la Serie A pero solo en estas tres ligas desea continuar su carrera Artur Melo no se incorporará al Barcelona y no viajará al grupo Se ha reunido con Avidal y Kike Setién para explicarle su expediente disciplinario que debe resolver con el club y sus abogados De todas formas, antes de que finalice este mes estará viajando a Turín para incorporarse a la Juventus pero por ahora no volverá a estar con el grupo para un partido oficial Terminamos con Irving, el Chucky Lozano el actual jugador del Napoli El mexicano no fue titular prácticamente en ningún partido y su futuro parece incierto El club italiano espera recibir por lo menos 40 millones de euros por sus servicios El director deportivo del Napoli habló sobre su venta El mexicano es una marca no hay que ver solo el aspecto técnico es una marca exitosa para quien quiere invertir en Latinoamérica porque no ha habido un delantero como él desde Hugo Sánchez declaró Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!